FM 89.1 Radio Universidad Visuales desde la imaginación Por eso vamos a hablar con Narrativa Radial, que es una asociación civil Que está compuesta por profesionales Buscando esto, ¿no? Generar y estimular a través de la creación y la producción De narrativas en la radio Estos mundos, ¿no? La imaginación y estimular los sentidos Por eso estamos con Marcelo Cotton Que es director, guionista, escritor, periodista Y productor radial y también miembro de Narrativa Radial Marcelo, bienvenido a Aulas Argentinas ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Santiago? Un gusto Bien, bueno, estamos en un contexto Dentro de lo que tiene que ver con esta pandemia Y esta reclusión obligatoria dentro de nuestros hogares Que parece ser que le dan a la radio otra vez Un peso más fuerte, ¿no? Dentro de lo que son nuestras realidades Sí, totalmente Mirá, el otro día leí una nota Que hablaba de un aumento en el rating Digamos, en la cantidad de gente que escucha radio En este contexto Incluso desfavoreciendo el crecimiento De lo que es la radio demanda o el podcast Y la persona que hacía la nota Que escribía esa nota lo decía Tenía que ver un poco con esta necesidad De estar acompañado De sentirse que Que hay alguien del otro lado, ¿no? Acompañando, contándote algo Bueno, esa magia Del vivo de la radio De algún modo Se revita con esta situación Sí, me estaba acordando, por ejemplo De lo que sucede en el Eternauta Esto de no poder salir de sus casas Y que la comunicación sea toda a través de la radio Un poco estamos dentro de un mundo de ficción Con esta pandemia Con este coronavirus Que hay como un enemigo latente Algo que nos puede llegar a perjudicar A nivel de organismos y de personas Por fuera Entonces estamos confinados dentro de nuestros hogares Y comunicándonos a través de Ondas sonoras en este caso, ¿no? Porque ya sea por vía internet Por llamadas telefónicas Es como que la comunicación se volvió A transformar Y ya no es tan presencial tampoco Sí, totalmente Y no es tan presencial Bueno, la comunicación, obviamente Está todo dado vuelta O todo reubicándose Y estamos todos reinventándonos Permanentemente Esta nota, por ejemplo Hacer una nota en audio por Zoom Digo No sé, era impensable Todo es como Todos estamos viendo permanentemente Y en la comunicación nos venimos acomodando Ya nos veníamos acomodando A un ritmo bastante Ligero, veloz Y ahora con esto Mucho más aún Y la verdad que sí Vivimos en una historia de ciencia ficción Estamos atravesando esto Y yo creo que la ficción Nos está Por lo menos En lo que es nuestra experiencia Desde narrativa radial Nos está permitiendo Nos permitió a partir Ya veníamos haciendo ficción Pero esto de Hacer ficción Con el Con lo que nos Lo que nos está pasando ahora Es un modo Mirá De De poder mirar lo que pasa Desde otra perspectiva Mirá La última ficción Que nosotros estrenamos De este proyecto Que se llama Ficción Microficciones desde casa Que son Grabados por mensajes de voz Por los intérpretes La última Es una historia Que Si vos la escuchás Decís Pero esto No tiene nada de ficción Esto es la realidad pura Esto es lo que vemos En los noticieros El movimiento anticuarentena ¿No? Con lo delirante De 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 lo que se plantea Y todo lo demás Vos decís Bueno, pero ¿Qué ¿Qué está aportando la ficción A esta historia? Que en realidad Si hay un periodista Que va a la marcha Y Y Y Y Y le pide testimonios A los manifestantes Es más o menos lo mismo Sí, exactamente Es más o menos lo mismo Así que la ficción Está Por debajo De la realidad Claramente En el Sí En lo que tiene que ver Con lo Con lo imaginativo ¿No? Con lo Con lo inventivo Ahora bien ¿De qué sirve entonces Hacer ficción hoy? Y yo creo que sirve Para Para elaborar Para Para mirarlo de otro modo ¿No? Para darlo a eso Una perspectiva Una perspectiva en la mirada ¿Eh? Sí Creo que para eso sirve Sirve la ficción Porque uno escucha Desde otro lugar Desde otro ¿No? No está con esto Del noticiero De los casos Y lo demás Sino que está Este Tiene que ver con el pacto De verosimilitud De la ficción Uno Se Se pone Se dispone A escuchar una historia Y cuando uno se dispone A escuchar una historia Y no a Enterarse O a informarse Se dispone de otro modo La cabeza está Dispuesta a pensar A dejarse llevar Por lo que eso propone Y nos da la posibilidad De mirar Este Desde otro lugar De otra perspectiva Mirar mucho mejor Sí Estaba pensando Esto que ustedes Están trabajando Ahora a través De audios De Whatsapp Un formato que No sé Es tan propio A nivel comunicacional En este momento ¿No? Porque No todos No todas las personas Tienen acceso A quizás Un micrófono Para poder tener En su casa Y grabar Un estudio De grabación Menos que menos Y siempre Tenemos a mano Esto que Nos transformó A todos En periodistas De alguna manera Que es el hecho De las redes sociales El celular Y estar conectados A partir Del Whatsapp ¿No? De una manera Inmediata Entonces Tomar Como algo propio Esta nueva comunicación Que veníamos hablando Dentro de esta cuarentena Que tiene que ver El Whatsapp Y también Estaba pensando El Whatsapp Como un Un ámbito En el cual Se desarrollan También Varias mentiras ¿No? Porque Las fake news A través de Whatsapp Vuelan Y son como Una especie También De ficción En este caso Que busca No entretener O Educar O hacer pensar A la persona Sino Con algunos fines Maliciosos ¿No? Y utilizarlo También Este elemento Y demostrar Que A partir De esta forma De comunicar Se puede Armar una historia Contar algo También Demostrar Yo estuve Escuchando Algunos De los De estas Microficciones Que armaron Y demostrar Algunas realidades ¿No? Como es una familia Que tiene hijos Cómo la está pasando Una persona Que está sola Dentro de su hogar Cómo es Vivir En un lugar Más marginal Con Más problemas Económicos Me parece que La ficción Viene a aportar También estas otras Miradas Sin Sin el juicio Sin el juicio Que hay ¿No? A partir De los medios De comunicación Exactamente Bueno Más que sin el juicio Te diría Que esto ¿No? Esto De cómo uno Se dispone Es decir Cuando a vos te llegan Una fake news Que si bien Digo Toman los elementos De la ficción Son Invenciones Son historias Que no existen Y demás Lo que están haciendo Es Haciéndote pasar Una ficción Como si fuese Parte de la realidad Y ahí te cambian Digamos Te hacen una trampa En el pacto De verosimilitud En cambio Cuando vos Ya sabés Que vas a escuchar Una historia O vas a ver La historia Y esa historia Es una ficción Digo No hay engaño ¿Sí? No hay trampa El tema De las fake news Es la trampa ¿No? Esta cosa Bueno Es una ficción No para disfrutar Es una ficción Para engañarte Desde el lugar Más complicado Más malicioso Digamos Es una trampa ¿Sí? Cuando uno Cuando uno Se pone a escuchar Una historia A leer O a ver Una historia De ficción Lo interesante Es cuando hay Un pacto Y por eso se llama Pacto Pacto de verosimilitud Tanto El que cuenta La historia Como el que Recibe Esa historia Hacen un pacto Tácito Es decir Sabemos que esto Es ficción Pero vamos a hacer De cuenta Que es Por un rato Nos vamos a meter Vamos a jugar De que esto Es una realidad Solamente por un ratito Pero están jugando Los dos Digamos Es como Es otra Otra disposición Es más transparente Ya El tema de las fake news Es lo complicado Es la trampa Es hacer pasar Una ficción Por algo real Y con respecto Y con respecto a eso Que vos decías Me parece que Nos permite Mirarnos desde otro lugar Poder hablar Y contar historias Respecto a lo que Esta situación De pandemia De cuarentena Nos está Nos está Atravesando Me parece Me parece que La ficción Te da Esa posibilidad De mirarlos Desde otro lado De apuntar A la empatía A la identificación A sentirse Que eso Que uno Que uno Está ahí Dentro de Es reflejado Es mirado Y demás Y también Vos hacías Referencia En la pregunta Anterior A esto De Del Whatsapp Y la herramienta La herramienta Es una herramienta Maravillosa Porque Incluso Te cuento Que antes De esta situación De pandemia Desde narrativa Habíamos pensado En un proyecto Que implicaran Ficciones Por Whatsapp Ya estaba Esto en carpeta ¿Y por qué? Porque de algún modo La vida estaba pasando Por ahí Parte de la vida Nuestra Nuestra vida Pasaba por Esos audios Y uno que tiene La oreja atenta Por esto Porque se dedica A estas cuestiones De contar historias Con la palabra Con el sonido Estábamos observando eso ¿Cuántas cosas Están pasando? ¿Cuántos diálogos Están sucediendo A través de mensajes De audio? La historia Está pasando por ahí Nuestras vidas Están pasando En gran parte por ahí Ahora aún más Imagínate Entonces De algún modo De algún modo Estaba como En los planes Cuando esto estalla Nos dimos cuenta Que no era un proyecto Más Era el único Proyecto posible Para seguir haciendo Ficción sonora Claro Y bueno Te diría Que la temática Surgió por sí sola No fue una imposición Vamos a hablar De la cuarentena No Dijimos Usemos la herramienta Es lo único Es lo único Posible Hoy Se hace un guión Se elige Él o la O la cantidad De intérpretes Pocos en general Para que sea algo Bien corto Sencillo Directo Se manda el guión El intérprete Ensaya en su casa Se graba Con la grabadora Del celular Nos manda Los ensayos Hacemos una especie De dirección Viste A distancia Esto hacerlo de esta manera Esto mejor así Y bueno Y finalmente Se mandan las tomas Y esas tomas Se editan Pero realmente Sí Es una experiencia interesante Es una experiencia interesante Porque Nos permitió Seguir haciendo Seguir haciendo ficción Y encontrarle también Esto de la beta De la posibilidad De usar las herramientas Que tenemos a mano Y que además Esas herramientas Es parte de lo que nos pasa Es parte de la historia Claro Es la realidad Exacto Sí Marcelo Y te quería consultar Breve Así no te retengo más Hace poquito Este año Cumplimos 100 años De radiofonía Argentina ¿No? Y dentro de estos 100 años Estaba pensando En sus inicios En las transmisiones En un principio Periodísticas Pero también Lo que tiene que ver Con la creación De radioteatros Y las novelas Radiales Que había en su momento Y cómo todo esto Se fue transformando Hoy vos Desde acá Desde narrativa radial Desde tu escritura Y tu composición De ficciones para radio ¿Cómo ves el avance Y la modificación Que se hizo A través del tiempo? ¿Y cuál es el futuro De estos radioteatros? Si se puede llamarlo De alguna manera Bueno Es incierto Lo cierto Es que Cada vez más Hay más experiencias De producciones De ficción De radioteatros Desde lo alternativo Lo marginal Cada vez hay más Después está Todo lo que tiene que ver Con la radio tradicional Que obviamente Hay distintas radios Está la radio universitaria Está la radio comunitaria La radio comercial La radio del estado Bueno La radio a nivel masivo No termina De 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 dar luz Digamos A todo esto que surge Que tiene que ver Con la vuelta De la ficción radial En distintas formas De formas más tradicionales Y de formas más Modernas Digamos Allernadas Como el caso En general nuestro Pero No terminan de darle Ni mención Ni mirar para ahí Mirá Estas ficciones Desde casa Este De las que estamos hablando Hoy Que duran Entre un minuto y medio Y tres Como mucho Te cuento Las Tengo gente así Conocida En algunas Bueno Ustedes son Algunos de ellos Este Y ya Ustedes si los están Este Mirando Pero ustedes ya tienen Una mirada Sobre la ficción No son Claro Son la excepción Digamos Este Pero Tengo Eso Gente conocida En En radios más Comerciales Y les dije Miren Estamos haciendo esto Y aparte lo estamos haciendo Sin ningún tipo de financiación De manera Este Alternativa E independiente Absolutamente Claro ¿Quieren pasarlo Incluso hasta De manera Gratuita? Nos interesa Que esto se difunda Y demás Y vos sabés Que no Digamos Cuentan que esto existe Dan la dirección De la página web Para que El que quiera lo escuche Pero no pueden pasar Nada al aire De ficción Digamos Hay algo Que no sabe Que no sé bien De dónde viene Pero que la radio comercial No No se está No permite De algún modo O no No da lugar A estas nuevas experiencias De ficción Claro Y Y quedan ahí De todos modos Bueno También se abre Todo Todo lo que tiene que ver Con el tema del podcast Todas estas nuevas Maneras de escucha O a demanda Que sí me parece Una buena oportunidad Y Para que esto se desarrolle Tenga otros Otros lugares de llegada Otras vías de escape ¿No? Pero también tiene que ver Con eso Con un desarrollo Todavía el podcast No es del todo masivo No es masivo Es algo que está creciendo Creo que ahí Sí hay lugar Para Que Todo lo que tiene que ver Con Con la radio elaborada Con No con la fugacidad De la radio Sino con Con todo lo contrario De la fugacidad Con lo que queda Con Sí Con lo artístico Con lo elaborado Ahí creo que El radioteatro Puede tener un lugar Para desarrollarse Interesante Pero bueno Veremos qué es lo que sucede Todavía no sabemos Cómo eso se va a desarrollar Cómo la industria del podcast Se va a desarrollar Pero creo que ahí Hay algo interesante Y que la ficción Va a tener su lugar Sí Y hay que ver también Cómo Paso a paso Se van desarrollando Las cosas A partir de este Cambio de paradigma Que nos presentó Esta pandemia Bueno Marcelo Muchísimas gracias Por esta charla Por estos minutos Nosotros ahora Vamos a pasar bien La página de Narrativa Radial Donde pueden Meterse a escuchar Los podcast Los podcast Las microficciones Perdón Me quedé con lo de los podcast Sí pero son podcast Ojo Son podcast Y descargables también La gente lo puede tener En sus dispositivos móviles Entre un minuto Y tres minutos Estamos hablando Así que pueden acceder De manera gratuita A un buen contenido De contenido de calidad Pueden pasarlo También por las radios También se puede pasar Por las radios Perfecto Disponirte Para que ustedes mismos La pasen Incluso es un tema Para La ficción también permite En los programas Que tienen conducción Poder hablar Poder hablar Poder este Es un disparador Para poder hablar De lo que nos pasa Lo que nos pasa En las vidas En nuestras vidas Con esto Que estamos viviendo En definitiva El arte Lo que viene a hacer Es hacernos reflexionar Sobre las cosas Que suceden A nuestro alrededor Repensarlas Y después Desde ahí Poder generar Una opinión Con más miradas Y con Con un poco más De sensibilidad Hacia lo que está sucediendo Bueno, Marcelo Muchísimas gracias Por estos minutos Gracias a vos Santiago Un saludo a toda la gente De este programa Que cada tanto Nos vamos conectando De esta radio Así que muchísimas gracias Por también mirar A la ficción Ustedes Y darle el espacio Que requiere Que se necesita Para justamente Lo que decías vos Para contar un poco Con más sensibilidad Todo lo que nos está pasando Muchas gracias Marcelo Cotton Director, guionista Escritor, periodista Y productor radial Y miembro también De Narrativa radial Pueden entrar a Narrativa radial.com Esto es Aulas Argentinas Y continuamos Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca